Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de Pokémon Espada y vamos a continuar donde lo dejamos, en mitad de una ruta en la que me calenté, como no podía ser de otra forma e hice un vídeo más largo de lo que debía, eh, vamos a irnos a la bici, ¿no? Toma la ruta 5 para ir a Pueblo Amura Vale Pero... Me gusta el elefante, es que me gusta, es que está guay, no sé por qué O sea, en plan, no lo veo un diseño bonito, ni un diseño espectacular, ni de decir, Dios, qué guapo Pero me gusta, me gusta, tienen algo, los Pokémon de esta generación tienen algo Y eso es lo importante, más que sean bonitos o que sean feos, tienen que tener como... Que no te dejen indiferente Que me digas, pues vaya mierda Sino que digas, oh, está bien No sé, no sé si me explico Bueno, pues... Perrete, amigo No sé a qué nivel vas a evolucionar, la verdad Pero no estaría mal que... Te pusiera las pilas El objeto Se lo vamos a poner a Jumper Porque ahora que se va a pegar el carrito, que se tiene que pegar el carrito el Jumper Lo lamento, pero el señor presidente está muy atareado ahora mismo y no puedo atenderles Les agradecemos su apoyo, pero hagan el favor de retirarse Bueno, vale, hasta luego, guapetón Ah, es su secretaria, el otro mira las pinzas Espérate... ¡Oh, dios! La barriga y los zapatos y los feos, dios Esperad, chicas Yo siempre tengo un hueco para tan fieles admiradoras Voy a poner la hoja Os doy hasta mi tarjeta de la liga Pokémon firmada, si queréis Oli, Olivia ¿No te das cuenta de que gozamos de nuestra posición gracias a esta gente? Y tú, en cambio, las despachas como si fuera un incordio Tendrías que ser un poco más amable Me niego a que se deba a sus admiradoras A sus admiradores, señor presidente Pero precisamente por eso no le conviene desatender sus obligaciones Yo la apoyaré en todo lo que haga falta, señor Cuente conmigo ¿Y tú eras? Berto, señor Berto, pues claro Hay que ver lo que has crecido desde que te entregue aquel Pokémon hace unos años Ya eres todo un hombre Incluso me atrevería a decir que te veo capaz de superar el desafío en los gimnasios Aunque los entrenadores recomendados por el campeón también prometen, la verdad No le defraudaré, señor Prometo honrar la confianza que ha depositado en mí Y ahora, si me disculpa Vaya pintas Me parece bastante gracioso, la verdad Mira, aquí está Charlie Precisamente de ti he estado hablando Tengo muchas ganas de ver de qué eres capaz, ¿sabes? Al fin y al cabo, cuentas con el patrocinio del mismísimo campeón Oye, acaba de venirme a la cabeza una de mis brillantes ideas Vas a enfrentarte a Cassie, ¿no? Pues si logras hacerte con su medalla, te invito a comer para celebrarlo y así conocerte mejor Señor presidente, no deberíamos entretenernos De acuerdo, tú esfuérzate y recuerda mi lema Todo por galar No hace mucha gracia el personaje La verdad es que antes me había dado igual Ahora me ha gustado El señor Ross ha reservado mesa en el espigón Procura no tardar mucho en obtener esa medalla No tiene tiempo que perder, así que no la hagas esperar Vale Ah, mira, ese es el restaurante Vamos a ver rápido Ah, mira, pero si está ahí ya Ah, esto es... No, no quería ir aquí No sé lo que es Ah, no, no, espera, 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 espera Superballs, por favor Quiero Superballs Ah, mira, sí Me ha dicho que hará más cosas O sea, aquí Superballs Superballs Vamos a comprar 30 Superballs, ¿no? ¿O qué? Pero 30 van bien Tampoco hay que calentarse en exceso Ya nos calentaremos con las Ultraballs A ver, podría entrar en las casas y mirar qué hay ¿Se han de ofrecer al grupo de machos de las hembras? No es nada fácil Vale, sí Estos dos son machos y este es de hembras Vale, pues nada O sea, que le podría decir que sí o algo, pero Si un líder de gimnasio no rinde como es debido Lo bajan a segunda división Eso es lo que había visto Que hay como 18 líderes Y son 8 los principales La comida que hace mi madre es tan rica que le dan Bueno, pues muy bien Pues enhorabona Pues fantástico Bueno, yo qué sé Vamos al Torrón, tío Si es que... A ver, yo creo que con la cinta experto Mucho sí tiene que torcer la cosa Para no calentarles el morro rápido, ¿no? Me va a decir que no está el líder o algo Me temo que casi se ha ido al farro espinante Sigue el recto de dirección al mar y lo encontrarás Mira, ahí puedo pescar A ver, podría probar a pescar, ¿no? 5 mayabals Chinchou Lo siento, pero Chinchou No No, no quiero Chinchou ¿Por qué no me dejas huir? Y terminamos este sufrimiento los dos ¿No lo explicas? Gracias No sé si intentarlo con otro Es que si es o mayicar por Chinchou Claro, Chinchou te viene muy bien para el gimnasio, pero... ¡Oh! Vale Bien Arrocuda Vamos, jumper Moflete estático Arrocuda está bien Aunque no lo voy a meter en el equipo, claro No necesito agua Vale, el problema es que si le pego un chispa lo mato Seguro Está al nivel 24, ¿eh? Ojo O sea, los Pokémon salvajes son mucho más fuertes Que lo que te toque ganar en ese momento No sé si me explico En plan, si tienes que ganar al gimnasio Yo estoy seguro que los del gimnasio están a nivel 20, 20 y poco A lo mejor no Y pegan un salto de calidad Pero mira, acabamos de cargarnos al rival Y los tenías de nivel Y me sale a un Pokémon salvaje al 24 Es mucho, ¿no? Mira, guay, viene subido al 24 Sí Hombre, a ver Golpe bajo Mejor que atadura Indudable, ¿no? No, no, no Quiero ponerle mote Y lo miramos al PC directamente No quiero ni mirarlo Porque todavía es bueno Y me rayo Vale, pues yo creo que ya está Porque no sé No sé qué más para salir Y no quiero perder aquí Demasiado tiempo Ah, pero ¿En serio te has salido para sentarte? ¿Quieres coger esto, hijo? Dos super pociones Mira, este Este es Este es el eléctrico veneno Me flipa Me gusta Este es el de los Pokémon Que según se cuenta Protegían el faro Me gustan Dios, ojalá que salga ya A ver Espera que claro Se iría Jumper un poco A tomar por Cleta A lo mejor No lo sé Electrotela ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tenía que haber tenido A Galbántula? Pues no Eres un aspirante, ¿verdad? Y además recomendado por Lionel en persona Te interesa saber que tu nombre está en boca de todos los líderes de gimnasio Aquí tienes Creo que va siendo hora de que tú también sepas quién soy yo Y me da su tarjeta ¿Ves? Es que esto sí Que la tarjeta me la dé ella No que me la dé una random ¿Tiene como pegada bisutería en el vientre? ¿O qué es eso? No es una pulsera Pero ¿Qué es? O sea Te espero en el estadio de Amura Si hay algo en este mundo que me gusta más que la pesca Es un buen combate Perfecto O sea, me gustan los diseños de los entrenadores De los líderes en general No puedo entrar aquí Hay un tío ahí hablando con su Wingull Quiero a ese Pokémon Es que me gusta No sé por qué me gusta tanto Pero me gusta bastante Voy a curar a los Pokémon No voy a ir de mega flipa hoy Con el jumper Con menos vida de la que toca Pues realmente estoy aquí al lado Tampoco tardo nada A ver, yo creo que Debería ser fácil Me gustaría tener ya al Pokémon ese veneno eléctrico Porque Me gusta Me gusta bastante Me vendría bien para este gimnasio Y sobre todo me gusta bastante Me gusta bastante ¡Yuhuu! Como se calienta la bici ¡Bien da! ¿Tú vas a dar un regalo siempre? Sí ¿Y cada vez es una ball distinta? Hace como el baile del Fortnite Pero mal Mira el de fantasma Pero claro, son los mismos de antes El de veneno No está tan mal Ah, el normal El de tierra me parece un poco feo El eléctrico El psíquico no me gusta El acero No está mal El bicho no está mal Un poco me El hielo me El pantasma está decente Bienvenido aspirante ¿Quieres proceder con los preparativos para la misión del gimnasio? Cuanto antes mejor Dicho y hecho Antes de nada Ponte el uniforme El vestuario está por ahí A lo mejor me pongo Cuando toque el de lucha Y ya está El uniforme te favorece un montón Ya puedes pasar a la misión del gimnasio Por cierto No podrás usar la caja de Pokémon durante la misión Me alegro Tampoco he esperado usarla Supongo que no se podrá hacerla dejar un Pokémon en la caja Que se recupere y luego volver a cogerlo ¿No? Porque eso se podía hacer antes Pero la caja estaba en un sitio concreto La misión del gimnasio del Pokémon de Pueblo Mura es la siguiente Completa el recorrido y llegar a la meta Pero no es tan sencillo Trombas de hogar bloquean el paso en varios puntos de la ruta Te preguntarás cómo superar ese escollo Una buena forma de averiguarlo sería pulsar ese interruptor rojo de ahí Dicho esto Que empiece la misión del gimnasio Vale Esta es bastante más estándar Bienvenido al estadio Mura Ha venido en parte En parte Como a mí todo tipo agua ha dicho Nami Je 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 Timpole Tendrá un Lanthorn O un Chinchou La líder De un chispa lo guanchoteo Disparo lodo Cómo no Vaya guaya Y me baja la precis Ah no la velocidad Verdad Vale La velocidad me da igual Soy lentísimo Soy absurdamente lento Con disparo lodo Vale 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 Creo que I got it Tengo que destruir a esta No entra el gimnasio Sandra Un Krabi Vale Me lo guansoteo también Del chispa Fortaleza Fortaleza A lo mejor ya no me lo guansoteo el chispa A ver Yo creo que sí No Pero es que Antes tampoco me lo guansoteaba Buena defensa tiene Y yo pego menos De lo que esperaba Vamos a paralizarle Voy a tardar Mínimo dos chispas En matarlo Ah no Porque pego un crítico Bien hecho Vale Carcol Ha subido Corfis Visto lo visto Voy a tirar de moflete Además Corfis me puede Pegar bastante Damage Pero este sí que lo hubiese guansoteado Ah pero mira Paralizado Perfecto Y chispa Lo mato Todo el tiempo que Luego lo tendré que curar Antes de la líder Pero Todo lo que me puede evitar 14 minutos Ya eh Ojo Jumper sube al 23 Mira Ahora con este Cambio Y con este Uy Y con este Vuelvo a cambiar Y ya tengo paso hasta allí Ahora simplemente paso Elijo el rojo Elijo el azul Y por aquí No Por ahí Tengo que pasar por ahí Y coger el amarillo Para que me quite Ese de ahí Al cambiar el amarillo Paso por el No No puedo pasar por el rojo Mierda Tengo que elegir el rojo otra vez ¿Y cómo elijo el rojo? ¿Tengo que cambiar el rojo otra vez? Interesante Interesante Remorite Voy a tirar de chispa El remorite El remorite Sí que lo guansoteo Venga Vamos Claro que sí Ray burbuja Cuidado Buenos damajes Chispa guansoteado Y ahora el lanturn Corbisca era el 24 Buen Corbisca Chute algo En principio Voy a hacer moflete estático Por si acaso Joder que sí Que lo guansoteará Pero mira Ah no Vale no Cuidado eh Cuidado eh Que me estoy quedando ya Un poco en la B Chispa Y ahora ya Pues lo curamos Y ya avanzamos Bueno vamos a esperar A llegar a la líder Que creo que a lo mejor Tengo que volver a activar El azul primero No 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 tiene sentido No si por cambiar el amarillo Claro Porque cambiando el amarillo Sí Creo que sí Que no queda otra Y el que no me dejaba pasar Por aquí Que era Vale In your face Vale 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 I got it I got it I got it Me estaba liando yo solo Sorry I'm so sorry Primero tengo que hacer este Ya está 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 Ya lo tengo Perdonad amigos Perdonad 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 Perdonadme No ha sido La mía intención No ha sido La mía intención Ser tan tonto ¿Se curan los Pokémon antes del combate? No estoy seguro Espérate Aquí tengo agua fresca Que aquí restaura Talenta PS Perfecto Porque así me lo dejo A 50 Y una de 64 Está lo suficientemente bien Cuando lo dinamaxice Los puedo reventar Misión de gimnasia completa No sé si guardármelo tanto Como el siguiente Creo que en el de antes Esta tendrá 3 Pokémon Su anuncio de agüita Mira Pikachu Eevee Iniciales Bulpix Por ahí Con Pikachu Bienvenido Aspirante Como ya sabes Soy Kathy Disculpame por haberte dificultado El camino está aquí Ha superado mi modesta Pero intrincada misión Posees un intelecto Inusitadamente brillante Para un entrenador Ahora bien Ahora bien Por muchas estrategias Más que urdas Mis compañeros y yo Te las echaremos a pique Vale Me hace gracia Que lleve como Sandalias con flotadores Bastante gratuito Pero a ver La líder de gimnasio Kathy Te desafía Y me saca un Goldeen ¿Tendrá para rayos? ¿Será tan? No, ¿no? Seguro que no No puede ser Tan mala suerte Tengo No te confundas Bien Bien hecho Vale No, no lo tiene Vale Y ahora que está paralizado Voy a quitarle la Poti Porque no lo voy a matar O sí Sí lo mato, sí ¡Vamos! Buena Vale La Roncuba Es que por una parte Debería cambiar de Pokémon Voy a sacar a una A Thiebul Para Simplemente Que se peguen Y en la última Sacar al perrito Dinamax Y liarla con eso Porque No quiero Que me reviente La verdad Que me lo mate Mira, ¿ves? Una Rocuda al 23 Y a mí me ha salido Uno salvaje al 24 Estela, ¿eh? A Quayette Al arido A Quayette Y al arido Y a tu casa ¿Y qué Pokémon Me va a sacar? Doddler al 21 Dridnau ¿Dridnau? ¿Dridnau? ¿Será la Tortuga? Espérate Espérate que la liamos ¿Me outplayé? No, no tiene No tiene pinta De ser de tipo tierra Pensaba que la distinta No será de tipo tierra Vale, lo dinamaxeamos Y maxi Tormenta Con Chispa El público Hace la ola Pero tú eras un océano Dridnau Impúyete en el poder De 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 la hostia Que me va a dar Porque ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que se viene Ojo Ojo Tengo un poco de miedo Vamos Dridnau No, no Dridnau mal Vamos Dridnau Imagínate Animando al rival No No Jumper Te llamabas Jumper O es un hombre Que me asocia Con el nombre de perro Sí, Jumper 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 Lo revientas Lo revientas Jumper Vas a comer primero Maxi Sombra Cuidado Me baja la defensa Especial Y yo le pego Un Maxi Tormenta Que debería paralizarlo Espero No le he quitado Nada Ah, no Hago campo eléctrico Uy, qué bueno Si sobrevivo Aquí tienes un regalito Todo para ti Maxi Chorro Ah, me mato Y ahora llueve Lul Pobre Jumper Maxi Sombra Me baja la defensa Especial Si no me guansotea No me ha guansoteado Y es súper eficaz Te la has marcado Campeón Te la has marcado Muchísimo Eres buenísimo Don Ler Yo te quería Te quería tirar Fuera Pero si te la has marcado Muchísimo Si eres un crack Bajo lluvia Y agua mística Me voy a hinchar Es que le voy a tirar Hidropulsos Te voy a devolver Lo tuyo Venga, voy a vin Concha filo Vale, es físico A ver, tiene pinta De ser físico Vale, pero Y es más rápido Que yo Tiene nado rápido Dios, que guaya Tiene nado rápido Qué buena Vale, es físico Tenía pinta de ser físico Pero como me ha bajado La defensa especial Digo, seguro que lo hace A propósito Lo hace on purpose Pero no 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 Entonces tenía que haber metido El reflejo Bueno, no pasa nada Podría ser peor La corriente que has provocado Se ha llevado por delante Incluso a mis Pokémon Más fuertes Puff Duro combate ¿Cómo es posible? Puff Este encuentro me ha abierto los ojos Percibo en ti y en tu equipo Un espíritu formidable Sin duda os ayudará En cadenar victorias En el desafío Hasta enfrentaros al campeón Jumper Hijo Espabila Desde luego habéis demostrado Merecer con creces Mi medalla de gimnasio Y la manita Y pum Me gusta mucho Lo de la medalla Me gusta de verdad Me parece bastante Bastante guay Ahora podemos atrapar Un de este nivel 30 Ya puedo atrapar Un Snissed Vuestro próximo contendiente Es el líder de gimnasio De tipo fuego Con vuestro nivel actor Esto es lo que también Accederá a medirse con vosotros El siguiente Pues me lo voy a smurfear Bastísimo Torbellino Pues vaya truño También te lo digo Y el uniforme de agua Obviamente El siguiente gimnasio Va a ser extremadamente Fácil Agua mística Guayabín Es que se lo Es que lo voy a reventar Es que lo voy a reventar Es que no hay otra El señor Ross Tiene una mesa reservada En el restaurante El Spigón Ve a Cegi Aquí tienes una de sus tarjetas De liga En caso de que te hayas olvidado De sus facciones Vale El presidente Es de esas personas Incapaces de quedarse Tranquilas Mientras les quede Algún asunto pendiente Te agradecería Que fueses el restaurante Ipsofacto Para no hacerle esperar Vale Pues yo creo que Vamos a ir a curar A los Pokémon Porque ahora faltan No, no, no hace falta No hace falta No hace falta No hace falta Vale, pues vamos al restaurante Pero eso En el próximo episodio Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle like Compartidlo con todos Vuestros amigos Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego